Hola que tal amigos, soy Rudo y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero se encuentren bien porque el día de hoy les traigo la tan pedida segunda parte de la sección Siéntate papito en lo que yo chambeo Versión Cod Mobile Así que no me entretengo más y comencemos con el video Bien amigos ya saben que a mi me gusta comenzar pues tranquilo no y ya después ir aumentando el nivel poco a poco Comenzamos con una captura en donde yo hago 10 kills y mi equipo hace 4 una diferencia de 6 kills Luego pasamos a otra imagen y podemos observar que yo aquí en esta partida me hice 13 kills cuando mi equipo se hace 7, otra diferencia de 6 kills Pero después pasamos a otra partida en donde yo me hago 12 kills y mi equipo hace 5 kills donde la diferencia de kills entre el y yo es de 7 Luego pasamos a otra partida en donde yo termino con 13 kills y mi equipo con 5, diferencia de 8 kills Debo decir amigos que en esta imagen voy a abrir un pequeño paréntesis para contarles algo acerca de esta partida Bien el jugador con skin blanca que ven a su lado izquierdo es el jugador con el que me tocó emparejar Este jugador desde que caímos como que vi que era un HUD de esos jugadores muy encajosos y muy orgullosos Porque para empezar se atascaba el HUD y cuando yo le quería dar algo así como que lo herían y él no traía adrenalinas Le daba una o dos adrenalinas y no las tomaba Luego veía que arma traía y le daba balas y no lo tomaba Incluso le llegué a dar un chaleco y no lo tomó Y de hecho cuando lo reviví de un vuelo de reanimación Le di sus cosas y no las tomó O sea prefirió agarrar e ir a perseguir a un enemigo hasta quien sabe donde Enemigo que me robó el cabrón porque yo le venía disparando Y quien sabe con que madre le pegó Lo tumbó, lo luteó y así se fue Para que al último nada más de repente Yo llegara, me echara al último dúo Y pues él bien gracias ahí sentadito en lo que yo chambeo No le repruecho que no me haya ayudado con los enemigos Al contrario para mí es un gusto ayudar a los jugadores a pues obtener puntos La verdad Pero lo único que diría amigos es que deberíamos tener más humildad que orgullo No lo digo por todos, solamente lo digo por algunos Obviamente ya saben quién es Así que bueno pasemos a la siguiente imagen No te vayas a cansar hijo de tu padre Bien pasamos a esta imagen en donde yo hago 13 kills Y mi compa hace 4 kills, una diferencia de 9 kills Pero pues quieren ver otra imagen en donde igual la diferencia sea de 9 kills Como no Aquí yo hice 16 kills y mi equipo hizo 7 Como lo quieran ver, 13 kills y 4 o 17 y 7 Diferentes números en las dos imágenes Pero la misma diferencia de kills en las dos imágenes Para que vean amigos que yo si chambeo Que soy tan buen dúo que hasta los dejo sentaditos ahí En una sillita comiéndose su sándwich Ahí que lo disfruten Su sándwich de huevito amigos, así es Y si por casualidad alguien que esté viendo este video Piensa que estas partidas me salieron de suerte y solamente les tomé captura para exhibir a mis dúos No amigos, podemos pasar a las imágenes que de verdad dan tristeza Puedo mostrarles una partida en donde yo hice 13 kills y mi equipo hizo 2 O la partida en donde yo maté 15 y mi equipo solamente mató 3 O también la vez que yo maté 17 y mi equipo mató 4 O la partida en donde yo maté 18 y mi equipo mató 6 Les repito amigos, para mi es un gusto ayudar a los jugadores a alcanzar la victoria en Battle Royale Y que puedan seguir subiendo de rango Pero bueno, la verdad me gustaría decir que estas son las imágenes más tristes que tengo para mostrarles en este video Pero no, déjenme mostrarles la vez que parece que me tocó una familia de 4 hermanos Que jugaban COD Mobile y donde parece que yo jugué una partida en dúo con cada uno de ellos Tenemos la primera partida en donde yo maté a 11 y el otro me mató a 1 La otra donde yo maté a 12 y el otro me mató a 1 Y tenemos la otra en donde yo maté a 14 y el otro me mató a 1 Pero por si eso no fuera poco, tenemos una en donde yo maté a 16 Y pues como lo adivinaron, él mató a 1 Pero bueno, al menos estos jugadores mataron a un jugador O sea, tan siquiera se molestaron en esforzarse tantito No como el que van a ver a continuación Que de plano no sé, entonces ese men agarró y dijo ¿Sabes qué? Tú aviéntate del avión, yo me quedo aquí dormido Y pues a que el avión me lleve a donde tenga que ir La siguiente imagen que van a ver Solamente hice 10 kills, pero mi compañero de verdad no hizo nada O sea, él no se quedó sin internet No fue que me dejara solo, no, nada O sea, realmente nada más me iba siguiendo Cuando había gente, pues lo mataban Realmente a veces él nada más se quedaba atrás escondido Porque ya tenía miedo que lo mataran Fácil, lo reviví unas 4 veces en esa partida Y la verdad me tocó ver como él solito fue por un drop Mientras yo estaba atrás observando a los enemigos Y de repente, él llega al drop y Fuas, entre 2-2 se funaron a mi compañero Pero bueno, como repito Es un gusto ayudar a este tipo de jugadores Que pues a lo mejor no tienen un muy buen día Pero pues los puedo ayudar a ganar Algunos puntitos ahí para que puedan andar subiendo de rango Ya si los pierden, es bajo su propia responsabilidad Pero pues bueno amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video de hoy Si veo que esta sección sigue siendo apoyada Pues a lo mejor vuelvo a hacer una tercera parte de este video A lo mejor puede que lo haga en modo alcatraz O puede que lo haga en modo multijugador O igual puede que lo haga de otro videojuego Pero pues actualmente ya no juego algún otro videojuego Que se presta a este tipo de temática Ok, así que pues bueno amigos Soy Rudo, yo me despido Y nos vemos en un próximo video o directo Lo que sea primero Recuerda que si te gustó el video Siempre puedes apoyarme con un like Y puedes suscribirte aquí en la parte de abajo Para que no te pierdas ningún video Y bueno, dicho todo eso Yo me despido, ahora si soy Rudo Y nos estamos viendo Adiós Y hasta ahora we